Yo creo que la propia gente se ha encargado de decirle que no. Hubo mucha protesta por la decisión y yo estoy de acuerdo con esa protesta, el sentir del público. Así es que yo creo que ganó el boxeo, a pesar de que la decisión mucha gente no la comparte. Y yo no quiero expresar mi opinión, pero yo puedo estar en cualquiera de esos lados. Así es que son peleas que van a hacer que el público quiera ver nuevamente a Juan Manuel Márquez compaiqueado.